Tal vez esto explique la siguiente, cuál es el grupo más afectado. Bueno, esto decíamos, Rodi, el grupo más afectado es la persona de edad. De edad. Y acá tiene que ver probablemente con el tema de Italia. Quizás el tema, van a salir las publicaciones en X tiempo, lo vamos a saber, como sabemos cosas de los primeros días de China hoy recién, vamos a saber de Italia cosas. Creo que Italia no reaccionó rápidamente. No reaccionó la velocidad con que debiera haber reaccionado. Esto es lo que parece ser. Segundo, la población es añosa. Es decir, es la población de riesgo. Justamente, Daniel, fuimos a consultar al defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, sobre qué recomienda él para esta población de más de 4 millones de personas en nuestro país. Recordá que hoy el gobierno hace pocas horas habló de aislarse socialmente para los adultos mayores. Es un tema a lo que refiere a internación de crónicos, que hay que tener muchísimo más precaución que todas las que habíamos advertido en la vida cotidiana. Porque las visitas pueden traer desde la afuera, pero puede haber alguien ya contagiado, hay personal que entra y sale permanentemente en la atención. Así que hay que redoblar los cuidados. El periodo de morbilidad en lo etario del adulto mayor empieza en general, depende a veces de cuestiones climáticas, pero a mediados de mayo. Hoy, que todavía tenemos calor, que no estamos en el pico de morbilidad, ya tenemos déficit de camas, de agudos y de UTI, lo que es terapia intensiva. Bien, vamos a repasar cuáles son las cifras nuestras. El 13% de nuestra población tiene más de 60 años. Son 5.700.000 habitantes. Es muchos, muchos, muchos. Esa es nuestra población de riesgo. El gran riesgo de la enfermedad. Nosotros, en Argentina, se considera adultos mayones más de 60 años. Recordemos que la enfermedad es a partir de 60 y... Bueno, a partir de 60 años ya te diría que sí. Ya te diría que sí. El número 65, que es donde vas vos, es un número que desde el punto de vista epidemiológico marca diferencia, por ejemplo, para vacunarse contra la gripe. Entonces, nosotros decimos 65 años en más, las personas deben vacunarse contra la gripe. Mirá que tenemos vacunación, gripe y neumococo. ¿Por qué el neumococo? Explícalo. Sí, corresponde también. ¿Por qué? Porque es una enfermedad, es una neumonía. Tanto la gripe puede complicar con el pulmón. Y el neumococo es una bacteria. Exacto. Y la bacteria también puede complicar con el pulmón. Hay dos vacunas distintas para el neumococo, que se dan con diferencia de tiempo. Y las personas de más de 65 años debieran vacunarse contra el neumococo. Daniel, lo segundo es explicarlo un poquito, evitar contacto con personas con enfermedades respiratorias. O sea, el adulto mayor tiene que evitar contacto con personas con enfermedades respiratorias, más allá de que sea una gripe o cualquier... Cualquier enfermedad respiratoria. No hay que olvidarse que si una persona se enferma, de cualquier cosa se debilita. Es decir, cualquier enfermedad que te tome en forma aguda, te debilitas también, Cristina. Yo te digo una cosa, es muy doméstico esto. Una señora de 70 años tiene el cumpleaños de la nieta o la sobrina la semana que viene, que va a haber mucha gente. ¿Tiene que ir o no tiene que ir? Bueno, hoy la recomendación sanitaria es que no. Es que no. Es que no. Aunque duela. Aunque duela. Nos toca decir cosas que uno no quiere decir. Además le cuidás la vida a tu vieja, a tu abuela. Digo, esto es cuidarlos. Pero además les voy a decir por qué hacía la pregunta. En las cosas de Italia que uno va leyendo, se dio que los súper contagiadores eran los chicos, que no les pasaba absolutamente el virus, gracias a Dios, porque les pasa a los chicos por el costado, no los afecta a los chicos, pero los chicos se convierten en los que contagian a los abuelos. ¿Te acordás, Cris, que el otro día te decía, habitualmente los abuelos disfrutan y cuidan a los nietos? Claro. Esta vuelta a los nietos, que cuidaron a sus abuelos. A ver, postergar viajes a zonas de riesgo, eso está clarísimo, no hace falta decirlo. Residentes en instituciones, en geriátricos y demás, evitar visitas de personas con enfermedades respiratorias y o que hayan viajado a países de riesgo. Y por favor. Es inevitable, digo, cuidemos la salud de nuestros familiares. Yo sé que es duro decir eso. Yo me fui de Rauch el fin de semana, lo voy a contar, no lo iba a contar. No, no, contá. Una de las cosas que le dije a Dante y a Beni fue, bueno, saluden a la abuela, entre risas, porque andás a ver cuándo volvemos a visitarla. Porque vos podés ser el transmisor. Claro. ¿Sí? Y mi vieja, vos lo sabés muy bien, entre otras cosas, no se consiguen vacunas porque nos están escribiendo. Sí, hay lugares donde uno intenta conseguir vacunas y no hay. ¿Sí? Mi vieja también en Rauch no conseguía hoy vacunas. Bueno, claro. Pero mamá tuvo alguna vez una neumonía, que vos estás al tanto como un montón de adultos, y decís, vieja, no. No, la verdad, hay que cuidarla, hay que cuidarla a Antonia. Exactamente, digo, ahora, no me resulta gratis, voy a extrañarla muchísimo, pero es la verdad. Imagínate que como médico, ¿qué me preguntan en un pasillo ya desde hace días? ¿Nos podemos saludar con un beso? ¿Nos podemos abrazar? ¿Nos damos la mano? Bueno, la verdad es que hoy, como dijimos al principio, acá no hay transmisión comunitaria hoy. Pero hay que entrenarse. Pero nos tendremos que entrenar. La verdad, no es lindo dar esto, pero es preferible esto a decir, se internó la abuela.